¿Qué ha pasado? ¿Por qué no sueño? ¿Desde qué les fallo? ¿Por qué no siento suerte? Y ya no sé, ya no sé Estoy vacío, desde que no están aquí, mis sueños fríos nos dejaban morir Y ya no sé, que nadie, que no volverás Del día antes, sin lo único No hay nada, nadie, nadie Siempre era mío, y me han pagado mal, siempre era amante Y siempre yo estoy mal ¿Qué les fallo? ¿Por qué siempre me tratan así? Solo quiero arriesgarme ¿Por qué? 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 ¿Por qué?